Para realizar este mini álbum tenemos que tener tres piezas de cartón. Para la portada y la contraportada necesitaremos dos rectángulos que midan 9 x 7 pulgadas, en centímetros son 22.8 x 17.8 centímetros y un lomo que mida 9 x 1 1 cuarto de pulgada, en centímetros son 22.8 x 3.1 centímetros. Los vamos a forrar por separado las tres piezas, este paso se los dejaré a cámara rápida, aquí ya elegí los papeles que estaré utilizando para este propósito y la colección que estaré utilizando es Serendipity de la marca Blue Firm y es un estilo entre chavichic y vintage, dependiendo de cómo ustedes lo utilicen a la hora de decorarlo. Los dejaré de lado y pasaré a forrar las tapas y el ojo. Aquí tengo las dos tapas forradas, únicamente queda decorada la parte de adentro, pero eso lo haremos después. Y aquí ya tengo lo que es el lomo, como ven aquí dejé espacio con unas pestañas para poder unir la portada y la contraportada. Y únicamente colocaré pegamento en las pestañas, doblaré tanto la parte de arriba como la parte de abajo para guiarme hasta donde tengo que colocar el pegamento. Aquí se rasgó el papel pero me gusta para darle ese efecto envejecido. Y esto mismo hago con el otro lado, con la portada, para poder unir las tres piezas. Y también pegaré estas pestañas. Aquí ya tengo forrada la estructura del mini álbum en la parte de afuera y la parte de adentro. Aquí como ven no me alcanzó el papel para poder cubrir todo. Sin embargo aquí hice unos bolsillos que irán en esta parte para poder cubrirlo. Y para poder hacer el lomo necesitaremos tres piezas de cartulina que midan ocho tres cuartos por dos un cuarto de pulgada. En centímetros son veintidós punto tres por cinco punto siete. Otro que mida ocho tres cuartos por uno tres cuartos. Es decir veintidós punto tres por cuatro punto cinco. Y el último ocho tres cuartos por uno un cuarto. En centímetros son veintidós punto tres por tres punto dos centímetros. Y en las tres piezas vamos a hacer marcas de ambos lados. Tanto en la parte izquierda como en la derecha a media pulgada o a un centímetro. Aquí ya tengo las tres piezas para hacer el lomo. Y lo que haré es colocar la pieza de en medio en la más grande y la pequeñita en la pieza de en medio. Lo pueden hacer a ojo o lo pueden medir para que les quede derechito. Esto ya dependerá de cómo quieran hacerlo. Yo lo haré a ojo. Y esta la colocaremos en el lomo. Y también pegaremos en forma de U los bolsillos. Aquí troquele un medio círculo para que se llegue a notar que hay un bolsillo. Y con esto terminamos la parte de adentro de la estructura base. Aquí ya tengo todas las piezas pegadas y ahora vamos a hacer las hojas interiores. Para ello necesitaremos tres piezas de cartulina que midan ocho tres cuartos por seis y media pulgadas. En centímetros son veintidós punto tres centímetros por dieciséis punto cinco centímetros. Y también necesitaremos dos cartulinas que midan nueve tres cuartos por seis y media pulgadas. En centímetros son veinticuatro punto tres por dieciséis punto cinco. Aquí tenemos estas tres piezas. Dejamos una de lado y vamos a trabajar con estas dos y estas dos. En las piezas que miden nueve tres cuartos de pulgada o veinticuatro punto tres. Vamos a hacer unas marcas a media pulgada o un centímetro de la siguiente manera. Lo colocamos de manera horizontal y hacemos marcas tanto en la parte izquierda como en la parte derecha media pulgada o un centímetro. Esto en las dos piezas. Vamos a colocar pegamento en estas pestañitas y vamos a colocar la pieza que mide ocho tres cuartos. Y esto mismo hacemos con la otra pieza. Aquí ya tengo dos de las hojas interiores. Las dejamos de lado y la tercera pieza de ocho tres cuartos por seis y media pulgadas las vamos a utilizar. Y necesitaremos otra pieza de cartón que mida nueve tres cuartos por cuatro pulgadas. En centímetros vienen siendo veinticuatro punto tres por diez centímetros. Y vamos a hacer unas marcas a media pulgada de tres lados. Y la vamos a colocar en esta parte. Aquí les recomiendo que todavía no lo peguen para poder decorar tanto la hoja base como el bolsillo. Así que lo mantenemos así sin perderlo de vista. Lo dejamos de lado y trabajaremos con otra hoja interior. Para la otra hoja interior necesitaremos un rectángulo que mida ocho tres cuartos por cinco pulgadas. En centímetros son veinticuatro punto tres por doce punto siete centímetros. Y otro rectángulo que mida nueve tres cuartos por cinco pulgadas. En centímetros son veinticuatro punto tres por doce punto siete. Y en este que mide más largo de nueve tres cuartos de pulgada vamos a hacer unas marcas tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo a media pulgada o un centímetro. Otra de las hojas interiores va a ser de ocho tres cuartos por seis y media pulgada. Recuerden que en centímetros son veinticuatro punto tres por dieciséis punto cinco. Y la última hoja va a medir ocho tres cuartos por diez y media pulgadas. En centímetros son veinticuatro punto tres por veintiocho centímetros. Y en este vamos a hacer una marca a seis y media pulgada o dieciséis punto cinco centímetros. Y aquí tenemos todas las hojas interiores. Y lo que iré haciendo es intercalarlas. Y las iré pegando. Las que tienen bolsillos o más bien las que tienen la apertura y se tienen que colocar de esta manera. Aquí hay que cortar de manera diagonal las esquinitas. Esto se los recomiendo que lo hagan antes de pegarlo. A mí siempre se me olvida hacerlo. Pero aquí les recomiendo que siempre corten en diagonal antes de pegar. Pegaré la pieza como más pequeñita y colocaré el pegamento en ambos lados de la primera pestaña. La hoja sencilla que no tiene ningún bolsillo. La podemos colocar ya sea por la parte de enfrente o la parte de atrás. Como ustedes deseen. Y después la que pusimos el bolsillo en esta parte. Tenemos que colocarlo del lado derecho para poder pegar la hoja suelta en la pestañita. Aunque también pueden hacerlo de esta manera. Pegarlo por arriba de la pestaña. Es decir, ponemos la hoja base. Colocamos la pestaña encima de esta primera pestaña. Colocamos esta pestaña encima de la primera. Y listo. O lo que pueden hacer es colocarlo de esta parte. Creo que al final creo que así la voy a colocar. Así me gusta más como se ve de este lado el bolsillo. Y así iremos colocando cada una de las hojas. Para la decoración del mini álbum lo que haré es estar utilizando opalina. También para la decoración. Porque este me servirá como base para colocar aquí la fotografía. Y el papel decorado únicamente va a ser para eso. Para la decoración del proyecto. E iré colocando tanto la cartulina blanca. Como el papel decorado. Esto es porque únicamente tenía 5 papeles de 12x12. Y para el tamaño que es el mini álbum no me alcanza a cubrir todo con papel escárpico. Entonces esta es una solución perfecta para aquellas que tienen muy poquito papel. Pero quieren un proyecto de mayor envergadura. Y también lo que estaré haciendo es utilizar las tintas Distress Vintage Photo. Para darle un poco más de decoración y que se vea más envejecido el proyecto. ¡Suscríbete! 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 Aquí ya tengo algunas de las hojas decoradas y en esta parte donde colocamos el bolsillo de manera lateral vamos a necesitar dos rectángulos que midan 3,5 x 6 pulgadas, en centímetros son 9 x 15 centímetros, son dos, estos van a ser unas etiquetas o unos tags, por lo que los voy a cortar las esquinas de manera diagonal para formar esa etiqueta. Y las voy a decorar como lo hice con las otras páginas. Voy a entintar los bordes tanto de las hojas blancas o del papel opalina como el papel escarabu. Ya después de que coloqué los tags en la siguiente página voy a cortar las hojas blancas. Voy a colocar una cartulina que mida 8,5 x 7 pulgadas, en centímetros son 17.8 x 21.6 y haré una marca a 5,5 pulgadas o 14 centímetros. Lo pondré de manera horizontal y es donde marcaré las 5,5 pulgadas o 14 centímetros. Y antes de colocarlo pegaré un papel decorativo o de scrapbook de esta manera. Y también voy a entintar los bordes y voy a rasgar un poco el papel con las tijeras. ¡Gracias! Y en esta hoja colocaré un bolsillo. Y la última página decorada queda de esta manera. Para hacer el bolsillo necesitaremos un rectángulo que mida 4,5 x 7,5 pulgadas. En centímetros son 10.5 x 18.5 centímetros. Y vamos a hacer marcas en los 3 lados a media pulgada o a 1 centímetro. Y terminaré decorando el mini álbum. Una vez decorado el mini álbum lo que haré es colocar los insertos en los bolsillos. Primero necesitaremos un rectángulo que mida 8,5 x 4,3 cuartos de pulgada. En centímetros son 21.5 x 12 centímetros. El cual irá en el primer bolsillo. Después necesitaremos otros dos que midan 8,5 x 6,4 de pulgada. En centímetros son 21.5 x 16 centímetros. Los cuales los pondremos en los bolsillos más grandes. Y por último colocaremos un rectángulo en esta parte que mida 7,5 x 5 pulgadas. En centímetros son 19 x 12.7 centímetros. El cual irá aquí. Terminaré de decorar los insertos y darle un poquito más de decoración y regresamos. Y terminé el mini álbum. Este será el resultado. Aquí puse algunas maripositas, medias perlas, florecitas, florecitas, blondas y las tarjetas que trae la colección. Aquí puse algunos charms para la decoración. Y se los enseñaré por dentro como quedó. Espero que les haya gustado este mini álbum tanto como a mí. Esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!